Este día continuamos con la serie sana con los evangelios sean todos bienvenidos y pues preparémonos para escuchar Mateo 7 del 1 al 5 si no te has suscrito te invito a que lo hagas para que puedas seguir la serie de los evangelios que pueden traer muchas salvaciones y sanación a tu vida mi nombre es Fara y pues me siento muy feliz que seas parte de nuestra comunidad te invito también a que puedas contarnos en los comentarios de qué parte nos estás viendo y pues iniciemos con Mateo 7 del 1 al 5 no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano creo que el principal objetivo de jesucristo en esta palabra tan dura que nos va a ayudar a reflexionar sobre nuestra conducta es que realmente hagamos una introspección en nosotros mismos cómo está nuestra vida antes de ver los errores que está cometiendo el otro a veces estamos sintiéndonos en un malestar total y lo único que hacemos es empezar a criticar y a juzgar la vida de los demás en lugar de ponernos a trabajar en la vida en nosotros mismos criticamos a las personas que empiezan a acercarse a dios y mira cómo se viste mira qué dice mira qué hace y no nos ponemos a pensar que nosotros también hemos pasado por los mismos procesos cuando iniciamos los caminos de dios o nos ponemos a juzgar el pecado de los otros cuando no nos corresponde a veces hay personas que están haciendo cosas negativas para nosotros hacia nuestra vida pero aún así no podemos juzgarlos porque dios nos manda a bendecir a nuestros enemigos y al juzgarlos a ellos nos trae condenación y pues si te está costando no juzgar la acción del otro que te pueda estar afectando en este momento yo te invito a que penses que cada vez que tú bendecís a esa persona que te pueda estar haciendo daño es una bendición para ti mismo entonces míralo como algo beneficioso para tu vida si no juzgas al otro tampoco vas a ser juzgado y si bendecís a la otra persona esa bendición va a regresar como un boomerang para tu vida además cada vez que nosotros juzgamos a nuestro prójimo entregamos permisos a los espíritus del mal a esos espíritus acusadores a que puedan abrir juicio en contra de nosotros por eso es que aquí jesús nos dice con la medida con que medís o será medido porque esos son permisos que nosotros otorgamos para ser juzgados y al mínimo error que nosotros podamos cometer también seremos juzgados y por lo tanto vendrá alguna corrección a nuestra vida así que es importante renunciar a juzgar al prójimo aún cuando ellos nos estén haciendo daño porque ese es el mérito como hijo de dios que tenemos que tener es un trabajo sencillo no lo es podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas definitivamente no por eso tenemos que trabajar en la intimidad con nuestro padre celestial para que su gracia sea derramada en nosotros y podamos bendecir en lugar de juzgar ahora bien qué pasa cuando un hermano está cometiendo un pecado pues nosotros si podemos decirle hacerle conciencia del pecado lo vimos cuando jesucristo le dijo a la mujer adúltera vete y no peques más pero en ningún momento jesús le empezó a decir mira ya viste que sos una adúltera sos una pecadora ya viste lo que estado has estado haciendo no jesús le hizo ver que estaba en pecado y que tenía que renunciar a él pues con amor nosotros podemos hacerle ver a alguna persona algún hermano que pues su actuar no está de acuerdo a la voluntad de dios pero nunca juzgarlo nunca culparlo nunca tratar de ver lo de verlo de menos y hacernos sentir como que nosotros estamos en santidad y él no porque nosotros también seremos juzgados de la misma manera y lo que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en dios para que él sea transformándonos a cada uno todos tenemos áreas que tenemos que rendir al señor que bajo nuestras fuerzas no podemos cambiar por lo tanto tenemos que buscar de la presencia de dios para ser transformados nosotros mismos enfocarnos en ser mejores cada día enfocarnos en ser testimonio de luz para quien nos rodea en lugar de estar viendo es que la fulanita está haciendo esto el fulanito está haciendo lo otro que barbaridad están condenados no se van a salvar quién sos tú para determinar si alguien se va a salvar o no si cada persona rendirá cuentas únicamente a dios y sólo dios conoce nuestros corazones cada persona tiene sus procesos cada persona está en su desarrollo espiritual que debe de estar de de acuerdo a lo que dios disponga por lo tanto a nosotros sólo nos corresponde ser luz para las demás personas y preocuparnos para ser testimonio vivo para ellos en lugar de estar juzgando las conductas de los demás nuestro deber es llevar amor hacia toda persona y si hay alguna persona que está atacándonos directamente pues obviamente tenemos que alejarnos de esa persona y bendecirla bendecirla y orar por el arrepentimiento de esa persona porque sólo la luz del espíritu santo puede llevar a alguien a arrepentirse sinceramente a ser consciente de su pecado y renunciar a él nosotros por más que juzguemos que chismemos que le digamos mira estás en el error en el error en el error no vamos a lograr que nadie se transforme eso es sólo labor de la gracia del espíritu santo del espíritu de dios así que reflexionemos en esta palabra poderosa que jesucristo nos dejó una palabra dura verdad aquí el señor nos llama hipócrita saca primero la vida de tu propio ojo mira los errores que tú estás cometiendo en este momento en lugar de estar juzgando al otro con tanta dureza porque esa misma forma vas a ser tú también juzgado entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano es decir cuando tú reconozcas bueno mis fallas son estas estas y estas no he sido testimonio tú vas a ir y poder hablar con el hermano con amor como jesús lo hizo con esa mujer adúltera verdad al hacerle ver que tenía que renunciar a esa conducta pero sin juzgar que de nuestra boca no salgan palabras para juzgar creo que esto es un mandamiento bastante difícil bajo nuestra humanidad pero con la ayuda del espíritu santo podemos lograr vencer esa mala inclinación de juzgar a los demás de juzgar a nuestro prójimo espero que este mensaje sea de bendición para tu vida compartir compartir compartilo para que llegue a más personas que puedan recibir la luz de dios que el evangelio se expanda hasta el último rincón y pues te invito a que te suscribas a sana con fe y amor para que seas parte de esta comunidad que busca poder ayudar a las personas a sanar a salir de la depresión a salir de la oscuridad a entender que con fe y que con amor podemos tener una vida dichosa una vida de bien y de luz para todo el que nos rodea muchas bendiciones y te espero en el próximo vídeo